Y como Alianza Lima no logramos entender por qué los clubes no se suman a una situación de transparentar, de cambiar, de corregir en una lucha que parece ser que fuéramos de muy poquitos, cuando lo que estamos haciendo es para beneficio del fútbol peruano, y fútbol peruano son ellos. Indignados los clubes, ¿no? Sí, que todavía... Eres clubes, en realidad. A ver, el partido contra Australia ha dejado muchas secuelas, no solo futbolísticas, sino también de parte de la organización, pero creo que la organización hay que dividirla en dos, la organización de la parte deportiva y la organización de Lozano. Así como se dividió el avión, ¿de acuerdo? Entre los jugadores... Así es. Familiares y los elegidos por el presidente de la federación... Así es. Para viajar a Barcelona y Qatar, todo pagado, todo incluido, y ahora hay clubes que piden cuentas, piden detalle de esta invitación. No le van a dar ni media cuenta, pero lozano, creen en Lozano. Pocos frutos van a obtener, de verdad. Pocos frutos van a obtener, ¿no? Que dice... Hola, Jan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gonzalo? Un saludo para ti y también para Oscar y para toda la gente que escucha, que nos ve en éxitos. Así, bueno, Alianza, la U y también Cienciano, ¿no? Ahí en este comunicado pidiendo rendición de cuentas, Gonzalo. A Lozano, a la federación. Así es. Pero solamente a la Comebol le rinde cuentas a la federación. Y cuando la Comebol se acuerda también, ¿no? No es que siempre. Así es, es verdad. A ver, ¿qué dice? Primero firma la U, Alianza y Cienciano, ¿no? Sí. Esos tres. Ante la información brindada por los medios de comunicación sobre los gastos realizados por la Federación Peruana del Fútbol, con ocasión del repechaje ante Australia, damos a conocer a la opinión pública que hemos cursado una carta a la Federación Peruana del Fútbol en la que solicitamos formalmente la rendición de cuentas del viaje de la Selección, así como la lista de personas que acompañó a la delegación nacional en sus vuelos a España y Qatar. Nuestras instituciones también enviarán dicha carta a la Comebol y a la FIFA en su legítimo afán de transparentar los gastos que la Federación viene realizando de manera inconsulta. Los cuales no solo serían arbitrarios y carentes de sustento técnico, sino que también podrían reflejar un aprovechamiento del cargo para pagar favores a terceros. Punto tres. Los clubes efectuamos aportes dinerarios significativos a la Federación Peruana del Fútbol por conceptos de taquilla y derecho de televisión, además de afectar nuestro presupuesto anual sin recibir nada a cambio del máximo interventor del fútbol peruano, que mal haría en realizar gastos injustificados para favorecer a personas ajenas al sistema deportivo. Asimismo, debemos señalar que esta mala utilización de los recursos de la Federación Peruana del Fútbol no es algo nuevo en el Balompí Nacional, pues hace dos años la Comebol sancionó a varios funcionarios de esa entidad, entre ellos al señor Agustín Lozano, por un escandaloso caso de reventa de entradas. Por último, este nuevo escándalo, que influyó negativamente en el ámbito deportivo y nos costó la clasificación al Mundial, nos debe llevar a una profunda reflexión, pero sobre todo a una verdadera e impostergable reestructuración del fútbol peruano, la misma que debe incluir la destitución de quienes en este estado de acefalia se arogan la representación de la Federación Peruana del Fútbol. Lima 23 de junio del 2022. Este último punto es interesante. Por último, dice el último punto, este nuevo escándalo que influyó negativamente en el ámbito deportivo y nos costó la clasificación al Mundial, nos debe llevar a una profunda reflexión, pero sobre todo a una verdadera e impostergable reestructuración del fútbol peruano, la misma que debe incluir la destitución de quienes en estado de acefalia se arogan la representación de la Federación Peruana del Fútbol. Lima 22 de junio, firman Jan Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, Diego Guerrero, administrador del Club Alianza Lima, y Sergio Ludeña, administrador de Ciencias. Bueno, tres clubes que se ponen fuertes, tres clubes que piden transparencia, que no están pidiendo nada raro ni nada estrafalario, simplemente están pidiendo y que rinda cuentas la Federación Peruana del Fútbol, lo que no va a ser, lo que no va a ser. Mira, a ver, con respecto a la parte deportiva, para este viaje se otorgó la posibilidad a los futbolistas de viajar con familiares directos, o sea, hijos, hijas, padres, hermanos, familiares directos, ¿de acuerdo? Pero con la condición que ellos paguen todo, es decir, pasaje, hospedaje, tanto en Barcelona como en Catar, y las entradas para los partidos. Muy bien, esto estuvo a cargo de la parte deportiva. Si, por ejemplo, Yotun quería viajar con su papá y su mamá, ok, Yoshimar, este es el precio de los pasajes, hospedaje, de acuerdo, y ellos van a viajar en un ambiente distinto, de hecho, a los jugadores o a la clase business, ok, para terminar de explicar este tema, Juan Pablo, por favor. Entonces, en la parte deportiva sí se cobró todo. Ahora, los invitados de Lozano fueron en total 40, y el viaje fue costeado todo por la federación, además de hospedaje y también entradas. Hay que contar la historia como es y separar justamente la parte de organización deportiva y luego la de Lozano, y después les vamos a contar un par de cosas más respecto a esto. Ok, estamos con Tito Ordóñez, quien obviamente habla por Alianza Lima y que está al tanto de todo lo que ocurre en este escandaloso caso. Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gonzalo, un gran... De verdad que un gran gusto escucharte. Gracias, Tito. Un abrazo para Oscar, para ustedes, que hay siempre a disposición. Bueno, ¿cómo así surge esto? ¿Lo ibas a hacer si Perú, por ejemplo, iba al Mundial o todo pasaba a piola? A veces los resultados cambian las cosas, ¿no? Bueno, a ver, sí, Gonzalo, totalmente, los resultados cambian las cosas. Pero también hay una situación que nosotros, como Club Alianza Lima, tenemos muy presente, que es lo ocurrido en las eliminatorias pasadas, incluyendo Mundial Crucia 2018, y todo lo que nos enteramos, no por los medios oficiales, que debería ser la Federación Peruana de Fútbol, una asamblea de bases, sino por los programas dominicanos políticos. Por ejemplo, ustedes recordarán, cuando salió que se había... el ingreso por el Mundial... había sido por Mundial Rusia 2018, 9 millones de dólares, y se habían gastado 11 millones de 200, que se habían pagado bonos de éxito a una serie de funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol, no del área de fútbol. Y todo eso trajo como consecuencia que nosotros, como Club Alianza Lima, siempre estemos alerta de todo lo que tiene que ver con el sistema de fútbol. Y algo fundamental, que siempre es bueno recordarlo, hay un acuerdo que en el saldo económico favorable se reparta 50% para la federación y 50% en la distribución de los clubes. Ese saldo económico favorable viene a ser como unos estados financieros paralelos que tienen que ver únicamente con los cuatro años que se inicia el periodo de la selección y si todo es felicidad, termina con el Mundial. ¿Cuáles son estos rubros que se pagan? Siempre es bueno recordarlo. Uno, la taquilla de los partidos oficiales y amistosos. Dos, las participaciones que tiene la selección peruana en las Copas Américas diversas. Tres, si Perú llega al Mundial. Cuatro, los derechos televisivos. Cinco, todos los sponsors que ingresan en esos cuatro años de periodo y te dicen una cláusula en caso que Perú llegue al Mundial, tienes un bono de éxito de 100.000, 200.000, 300.000, un millón de dólares, lo que ellos determinen. Entonces, de ese dinero, después, obviamente, esos son los ingresos, después salen los egresos que tienen que ver con toda la parte logística, sueldo, premios, etcétera, etcétera, gastos, medicina y todo lo que tiene que ver que es un saldo económico. Ese saldo económico debería repartirse 50% para la federación, 50% para clubes. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en las eliminatorias pasadas? Nunca hubo un informe. Se hizo una sola contabilidad de la federación, que es lo mismo que se está haciendo ahora, presuntamente. Eso trae como consecuencia que es imposible que los clubes sepamos cuáles son los movimientos. ¿Y por qué es importante que los clubes sepamos cuáles son los movimientos? No se olviden todos, tus oyentes, ustedes, que nosotros brindamos a nuestro patrimonio, que son los jugadores, en las diferentes etapas de la fecha FIFA. Entonces, por ejemplo, en esta última, por hablar como ejemplo, en este último periodo, creo que fue 18 días que pusimos a disposición de la Federación Peruana de Fútbol, de la selección peruana, Cristán Ramos, Ángelo Campos y Jair Concha. Pero el sueldo lo pagamos nosotros, los clubes. Entonces, así como nosotros son todos los otros clubes. Entonces, ahora, los clubes, y dice el comunicado, no solamente que debe informarse a Gonzalo, sino el comunicado, hay una situación que es muy importante, que tiene que ver con el manejo económico que se haga del dinero, o sea, del cautelar la Federación Peruana de Fútbol, en este caso, señor Lozano, el dinero que generan en gastos estos invitados, que no sabemos si son 100, 80, 40, como dicen ustedes, 200, no se sabe. Solamente hay una situación que hay que cautelar, que son estos invitados. ¿Por qué nosotros, como club, asambleísta, Alianza Lima, nos interesa? Porque nosotros pagamos el 10% de los derechos televisivos, porque nosotros pagamos el 5% de las transferencias que hacemos los jugadores. Pagamos también porcentaje de taquilla, también pagamos para participar en los torneos de las competencias de fútbol profesional y de menores. Es decir, nosotros damos una enorme cantidad de dinero y nosotros queremos que nos digan, o primero, el que revierta a favor. Sí, perdóname que te corte, Tito, pero a ver, quiero hablar de este tema de manera cronológica, porque tengo entendido que varios días antes del viaje, evidentemente, a cada directivo de club de Liga 1 y de Liga 2 le llegó una invitación. Es decir, todo el sistema fútbol, tanto de primera como de segunda y departamentales, estaban enterados e informados que iban a viajar al partido con todos los viáticos y todos los gastos pagados. Y nadie dijo nada. Por eso que a mí me molesta mucho que hoy muchos se indignen, y no lo digo personalmente por ti, ¿de acuerdo? Pero mucha gente hoy sale a hablar cuando este tema ya lo habíamos tocado aquí hace tres meses. Aquí en el programa fuimos claros. El presidente Lozano está invitando a mucha gente. Está llevando por lo menos 50 personas en el avión que tiene capacidad para 200. Y nadie habló, nadie dijo nada. Entonces a mí me queda la sensación de que se esperó la derrota para recién sacar este tema a la luz. Porque con el triunfo difícilmente se hubiese hablado de esto, Tito. A ver, Oscar, lo que tú dices es perfecto. Nosotros como Club Alianza Lima sabemos la posición que tenemos y sabemos lo absolutamente alertas, expectantes, exigentes que tenemos para que las normas y los remédios se cumplan. Pero si tú buscas a Google, ahí en este momento, por ejemplo, Oscar, vas a encontrar que en el año 2018-2017 el Club Alianza Lima, representado en este momento por Renzo Rato y también por mi persona, estamos hablando de lo mismo. Y estamos exigiendo lo mismo. Y estamos adelantándonos a lo mismo. Diciendo, esto no puede seguir ocurriendo. Esto tiene que terminar. Acá tiene que transparentarse todo. La decisión, el Club Alianza Lima no acepta invitaciones. La decisión de que viajan los invitados y de los otros clubes, ellos sabrán de qué manera. Hay un tema que creo que no se entiende. La realidad, yo me he puesto a pensar si los presidentes de los clubes se dan cuenta que no están siendo invitados, sino es su dinero. Claro, claro. Con el dinero de los otros clubes que aportan, en la cual ellos están haciendo usos y si no indebidos, por lo menos no son los idóneos. Porque ellos viajan con el dinero que aportan, como vamos a suponer, como ya escucho. Pero también viajan con el dinero de Alianza Lima, que no viaja. Entonces, ¿en qué momento los clubes...? O sea, hasta ahora no se logra entender cómo se pudo aprobar unos estados financieros del año 2018-19, en la cual se determinó que haya una auditoría forense. Y esta auditoría forense, que parece un nombre muy rimbombante, esta auditoría forense, creo que al ser forense mató al informe de los estados financieros. Porque nunca se supo nada y se aprobó totalmente los estados financieros. Y ustedes siempre traigan a colación lo siguiente, por eso que es muy bueno, porque nosotros hemos conversado muchas veces, Gonzalo, Oscar, de este tema. ¿Cuál es el tema? O sea, yo varias veces les he dicho, en las eliminatorias del año 2013, para el Mundial de 2014, en la gestión del doctor Manuel Burga, él repartió a cada club, por esto que estoy diciendo, 170 mil dólares. Para el Mundial de 2018, siempre se dijo, por la gestión del señor Lozano, con el señor Edwin Oviedo, recuerden que eran presidente y vicepresidente, Edwin Oviedo presidente, Agustín Lozano, que hoy está presidente, en ese momento era vicepresidente, que también estaba acompañado, por ejemplo, por el señor Juan Carlos Isla, entre los que me acuerdo que continúan hoy. Bueno, dijeron que se habían quintuplicado los ingresos y el manejo económico. Bueno, ¿por qué no llaman a cada club y le digan cuánto se le repartió? Primero, ¿les hicieron un informe? Llamen a cada club y le van a decir, no, no hubo un informe. O sea, hubo una situación absolutamente inentendible y nunca se hizo el informe de los cinco rubros separados de contabilidad paralela que tiene que ver con la selección. Y dos, ¿cuánto les dieron? Porque nunca se sabe cuánto fue que se repartió a cada club. Y si a cada club se le dio el mismo monto. Nosotros, como Club Alianza Lima, dijimos, y lo dijimos públicamente, que no. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Los clubes cautelan o no están cautelando el dinero que ellos aportan. Y la federación, en este caso, el señor Lozano, cautela o no cautela el dinero que es del sistema de fútbol peruano. Porque la federación peruana de fútbol no existe sin el aporte de los clubes que es el 90% del dinero que ingresa a la federación. Porque son todos los jugadores que enteran la selección han pasado por los clubes. Es un trabajo de los clubes. Ese es algo que hasta ahora yo no logro entender y como Alianza Lima no logramos entender por qué los clubes no se suman a una situación de transparentar, de cambiar, de corregir en una lucha que parece ser que fuéramos de muy poquitos cuando lo que estamos haciendo es para beneficio del fútbol peruano y fútbol peruano son ellos. Son Ayacucho, son Sport Boys, son Municipal, son Cusco, son Unión Guaral. Tito, ¿y Alianza, por ejemplo, no le llegó ninguna invitación? Claro. Sí, yo tengo entendido que llega para todo el sistema de fútbol, ¿no? Y es decisión de aceptar o no aceptar. Pero la gran pregunta es ¿cómo aceptas algo que de verdad no es lo idóneo? Exactamente. ¿Cómo aceptas algo que de verdad se repite en anteriores oportunidades y termina perjudicando? Exitosa. Porque da la impresión, mira. Con tal del viajecito, ¿no? Ya se olvidan todas las cosas, ¿no? Claro, o sea, mira, yo te comento una situación que ocurrió en Alianza Lima hace cualquier cantidad de años. Una vez un presidente viajó invitado a la casa del director técnico a pasar un feriado. Ya. Ese, obviamente, ese presidente y ese director técnico llegan a tener una relación de amistad, una situación absolutamente afectiva a nivel familiar y había que renovar el contrato o hacer un nuevo contrato. ¿De qué manera tú puedes ser absolutamente frío si con la persona que vas a...? Esto es exactamente lo mismo. Exactamente. ¿De qué manera los clubes pueden tomar una posición si es que terminan aceptando estos viajes que de verdad que... O sea, me parece perfecto si quieren viajar que viajen con su dinero. Eso es lo que yo le decía ayer... Eso es lo que le decía yo ayer al señor Sánchez de la segunda división de Núñez Guaral. Usted no puede estar por un lado en contra de la federación y por otro lado aceptando el viaje a Qatar. No, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro que tiene que ver. ¿Cómo es que no tiene que ver? O sea, por un lado avala y por otro lado aplaude. Claro, mira, Gonzalo. Y en el caso de Arturo que es un gran dirigente y antiguo de muchos años es más sorprendente porque hay cosas que uno se olvida realmente. Arturo Sánchez era el presidente o ese presidente de Liga 2 al menos el año pasado era el presidente de Liga 2. Y su propio campeonato lo vetó. Y solamente podían intervenir 10 miembros o sea, 10 asambleístas de Liga 2 que tenía 12 clubes. ¡Oh, sorpresa y maravilla! ¿Quiénes fueron los dos que no? Y sí, entraron a una votación de los 12 clubes de Liga 2. ¡Ésitosa! ¡Oh, sorpresa y maravilla! ¿Quiénes no salieron elegidos para representar a la Liga 2 en la asamblea de bases? Arturo Sánchez y Freddy Amés. Justamente los dos que eran absolutamente cuestionaban, estaban más en la línea de exigir cosas. Entonces... Y en la temporada anterior fue perjudicado futbolísticamente por un arbitraje en el partido contra Auris. ¿No? Exactamente. Entonces, mira Oscar... muy notorio. Sí, mira Oscar, fíjate, entonces, él que sus pares no lo escogieron siendo el presidente, es lógico y evidente porque nadie es... Es una presunción evidentemente, uno presume, pero para eso nuestro señor nos dio inteligencia para pensar, uno presume que de verdad que hubo una intervención política para decir a estas dos personas que están contra y que me están cuestionando no... Los propios presidentes de la Liga sacaron a estos dos directivos. Al presidente de la Liga 2. Sí, permíteme agregar algo. Y los dos terminan yendo a Catar. Y termina viajando ahora. Mira, ya Ames también. Ames también. Ames también viajó, ¿no? Ah, bueno, no sabía. Sí. Ames también. Mira, Gonzalo, ¿cómo se toma? O sea, ¿cómo...? O sea, yo reitero, me parece un gran dirigente de muchísimos años. Pero, ¿cómo se toma? Yo que estoy en el sistema de fútbol, encima que tengo una extraordinaria relación con Arturo, a pesar que no hablo con él hace mucho tiempo, pero sí, vamos a hablar abiertamente, ¿cómo lo tomo? Entonces, lo tomo... Oye, ¿qué es lo que ocurre aquí? Exacto. O sea, ¿en qué momento doblan las rodillas? ¿En qué momento te rompen las voluntades? O sea, ¿qué es lo que recibes a cambio? Tito. ¿Qué es lo que recibes? Ayer Alberto ha dicho eso mismo, ¿no? Acá en el sistema de fútbol los dirigentes están acostumbrados a dar y a recibir. Mira, acaba de hablar del sistema de fútbol, pero hay algo que no quiero dejar de tocar porque con la derrota estos temas salen a la luz cuando se advirtieron desde hace ya buen tiempo. Como punto de partida, creo que nadie en este programa estuvo de acuerdo con los invitados de Lozano que iban a hacer entre 40 y 50 con todo pagado. Pero he notado mucha pasividad en los clubes, muchísima pasividad en un tema que para mí es más importante que esto que de hecho es mediático y todo el mundo va a hablar y comentar porque es un escándalo, pero hay temas de fondo, Tito, que son más importantes como por ejemplo el fútbol de menores y la reserva. Cuando la reserva no se activaba y pasaron dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, ningún club salió a reclamar. Nadie pegó el grito en el cielo y dijo señor Lozano activa el fútbol de menores de una vez, no use la plata o la pandemia como excusa. Todos los clubes en silencio, ni Alianza, ni Cristal, ni Universitario, ningún equipo habló nada y Aracaki aquí dijo va a arrancar el 19 de marzo y yo me comuniqué con todos. Mentira, arrancó en junio y luego salió a hablar Landre Alemán a excusarse con la paralización de la pandemia para postergar un torneo que al final dura tres meses y cuando se conoce el fixture de 14 partidos, o sea, de tres meses de competencia cuando los chicos han estado parados más de dos años y medio, nadie dijo nada. Entonces, si nos quedamos solamente con temas mediáticos y no vamos al fondo, esto va a seguir igual. Basta ya de pasividad, Tito, en estos casos. Mira, totalmente dado, Oscar, no solamente te digo, bueno, nosotros como Club Alianza Lima, ustedes recuerdan que la federación ha sido denunciada en el TAS, tenemos dos laudos que el TAS esperemos que lauden lo normal que ya sea en este mes de julio y estamos cuestionando los estatutos y estamos cuestionando la elección de la junta directiva, o sea, nosotros, nosotros como Club Alianza Lima estamos absolutamente claros que este, el camino que ha emprendido la federación peruana del fútbol y con hoy siendo coayudada por la enorme cantidad de clubes, ya no hablemos inclusive de la Liga de San Mateus, ustedes recuerdan por ejemplo cuando hubo una asamblea para cambiar los estatutos y convocar elecciones y se tomó conocimiento público por ustedes, por medio de comunicación que habían habido cheques que habían sido girados para las vías departamentales cuando vinieron, cuando ellos vinieron a esta asamblea de bases, entonces se hablaba mucho por qué en este momento se les da, entonces parece ser que todo tiene que ver como un agradecimiento, como un pago de favores, como una ayuda que tú estás requiriendo y que te están pagando los servicios que estás brindando de simplemente levantar tu mano y dar un voto, Alianza Lima absolutamente todo denuncia, ustedes no tienen conocimiento, hace poco le envié a Oscar Gonzalo Yang para que ustedes conozcan porque parece ser que cuando Alianza Lima expone una situación ante la Liga únicamente lo hace ver como que es para un interés del momento o un interés de institución y por ejemplo yo le hice conocer a Oscar porque lo estuve escuchando le hice ver por ejemplo lo que ocurrió y la carta que hemos enviado post partido Alianza Lima es por Huancayo no le enviamos antes o sea enviamos carta antes del partido poniendo el conocimiento de diversas situaciones incluso por ejemplo pedimos Eterna FIFA incluso pedimos nosotros pedimos control antidoping un control antidoping que se llevó de una manera inválida porque realmente viola los reglamentos como se llevó pero post partido le enviamos una carta firmada por mí firmada por el gerente general en la cual le hacemos ver a las autoridades diversas situaciones irregulares que ocurrieron en el partido que no tienen nada que ver con el fútbol entonces nosotros como Alianza Lima es que lo que solicitamos exigimos queremos y estamos en esta situación en esta en esta en esta decisión de que el sistema de fútbol cambie porque el fútbol de Perú se ha convertido en el en el peor de Sudamérica por números saquemos el tema de la selección que está realmente excelentemente conducido por Juan Carlos Antonio García Pai y Ricardo Gareca y el compromiso que han tenido los jugadores que eso sí es algo que no se puede no se puede negar pero el fútbol de Perú está en el suelo si ustedes toman los últimos 20 años somos los últimos en todas las competencias sudamericanas y libertadores pero si toman los últimos 10 no solamente somos los últimos sino que largamente estamos lejos del penúltimo no clasificamos en fase de grupos nunca antes salíamos tomando los últimos 10 años en los primeros 4 o 5 años en los últimos 10 años salíamos en tercer lugar del grupo es decir eliminados en las últimas 5 ediciones hemos salido en el último lugar del grupo y en las últimas 3 ediciones ya no golea lo golearon a la Alianza lo golearon a la U el año pasado en Argentina y en Brasil golearon a Binacional el ante año pasado 6 goles en Lima 8 goles en Argentina entonces realmente ¿qué queremos? o sea ¿cuál es el resultado de la gestión que a nivel de Federación Perúna de Fútbol en beneficio de los clubes 0.0 aportamos muchísimo dinero y no recibimos absolutamente nada a cambio y aportamos nuestro patrimonio que son los jugadores nosotros le pagamos el sueldo y no recibimos nada a cambio no existe por ejemplo que venga la Federación y te diga mira te voy a hacer un mejoramiento del campo de juego no existe la Federación y diga te voy a dar un dinero para las divisiones menores para tus profesionales que se capaciten en el exterior no existe mira te voy a dar un dinero a ti a Yacucho y te voy a poner luz o sea mira mejor viaja mejor viaja y así me ayudas en los votos yo mira Gonzalo Jan Oscar hago una reflexión que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero es el sistema de fútbol peruano a ver yo digo ¿qué equipos tienen luz en el campeonato peruano? Alianza la U este Huancayo Binacional el Callao Binacional Cusco y Huancayo ok ¿cuántos somos? 5 o 6 ¿cuántos participan? 19 13 no juegan no pueden jugar de noche porque no tienen luz entonces hoy viene el invierno crudo que va a ser menos de 10 grados y que va a ser el invierno más crudo en los últimos 50 años qué sé yo entonces vamos a tener una merma ¿quiénes? los que van a jugar de noche porque de noche la temperatura baja y los que juegan de día se va a poder un poco soportar pero ¿por qué? y alguno de esos clubes mueve un dedo para poner luz ¿cuántos años tienen jugando Ayacucho? ¿cuántos años tienen jugando UTC? ¿cuántos años tienen jugando los clubes de Lima que no tienen luz? ¿cuántos años tienen jugando Es que no tienen canchas propias ¿no? esto le pertenece al IPD o en otros casos de la municipalidad y no les interesa entonces ¿quiénes son los perjudicados? los que quieren crecer esa es la conclusión ¿quiénes somos los perjudicados? los que decimos este sistema no puede seguir así tenemos que cambiar tiene que haber un cambio absolutamente del concepto de lo que tiene el sistema exitoso o vamos a seguir siempre lo mismo entonces es entonces y obviamente como hincha de la U como hincha de la Alianza ¿no te duele que goleen a nuestros clubes? por supuesto que nos duele que nos goleen pero volteamos y no encontramos un apoyo de nuestros padres quizás porque nuestros padres viajan pues a Barcelona y a Doja y a Doja ¿no? ¿y cómo toma también usted cómo le va la salud a Jan Rodríguez de buenas tardes hablaba de las estadísticas y los números y las derrotas y las goleadas y no clasificaciones a siguiente fase de libertad de su americano ¿y cómo toma usted de repente de las administraciones o dirigentes que cada vez se contrata peor a los jugadores del extranjero ¿no? cada vez vienen jugadores que ni siquiera rinden en Liga 1 y no rinden en libertadores también también hay culpa también ahí de los dirigentes administradores que fichan cualquier cosa y después en libertadores están dando pena ¿no? ¿cómo se toma también ahí o qué mea culpa que autocrítica también hacen ahí ¿no? Jan ante todo un gran abrazo enorme gusto después de tantísimos años mire usted le voy a decir Jan lo siguiente que no es una excusa ni es una situación es una situación tristemente real nosotros como Cluelen Salima sabemos que tenemos la mayor fortaleza económica sabemos que administrativamente somos los más fuertes y sabemos que tenemos la mayor hinchada y nosotros como Cluelen Salima sufrimos mucho para contratar extranjeros ¿por qué? porque los extranjeros dicen voy a ir a Perú a la oscuridad total no quiero ir tú le dices oye escúchame te voy a pagar 200 mil dólares mensuales obviamente una situación como un ejemplo nada más te voy a pagar 200 mil dólares mensuales no gracias prefiero no ir a Perú porque ahí voy porque ahí me voy a la oscuridad total eso es lo que nos ocurre o sea eso es la parte que muchas veces los aficionados los hinchas y quizás en este caso usted ya no logra no llegue a conocer no tiene idea de la complicación que genera para un club de Perú lo puede decir mi amigo Jan Ferrari ¿cuánto puede traer un extranjero que tenga una actualidad futbolística buena porque no quieren o sea no quieren no quieren venir acá porque saben dicen yo voy a Perú ¿a qué? a mí me lo han dicho sí es verdad pero también hay que no rinden ni siquiera en la Liga 1 señor Rodóñez pero a veces vienen ni en la Liga 1 rinden ya entiendo que puede ser que no rindan en Libertaría pero a veces ni siquiera en Liga 1 rinden es que no quieren venir pero ni siquiera el nivel para venir acá no quieren venir ¿quiénes? no quieren venir pero muchas veces no quieren venir o sea yo he sido presidente de Comisión de Fútbol de Alianza tuve tuve un paso bueno me tocó la parte mala que fue perder la final del 2009 y me tocó la parte buena que fue la última vez que Alianza Lima clasificó en fase de grupos en la Copa Libertadores con estudiantes de La Plata cuando estuvimos en el grupo y no tiene no tiene idea usted Jan cómo nos costaba por ejemplo Edgar Benítez no 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 González 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 Edgar González el paraguayo grandísimo jugador fue cedido a préstamo por el presidente de La Plata no tiene idea cómo nos costó poder traerlo Tito pero hay un ejemplo hay un ejemplo que acaba con tu tesis Melgar Guerrera Melgar hace rato que contrata buenos futbolistas que no evidentemente son de un renombre internacional que vienen de equipos pequeños pero quedan latados y entonces el problema no solo es que no quina sino que a veces no se sabe buscar no bueno mira a ver este bueno no me gustaría hablar de Melgar pero es un buen ejemplo por ejemplo Bernardo Tuosta que es un gran delantero no solo cuesta es el más mediático pero hay Orsán hay Galeano y Melgar trajo Herrera no Cristal Melgar trajo Herrera Melgar quizás cuesta es el emblema pero detrás de él hay muchos jugadores buenos si a mí me dicen por ejemplo quién es el el club que ha traído siempre los mejores extranjeros de acá de acá la luna este Álvaro Barco que hace un trabajo extraordinario viajando y viendo chicos jóvenes pero viajando y viendo y cuesta mucho pero trae muchos chicos jóvenes que de ahí van creciendo futbolísticamente este pero pero de ahí es un tema lo que miren de verdad que no no quiero hablar de otros clubes porque porque no me corresponde si no quisiera tocar el caso de Melgar a veces hay muchas cosas situaciones que se presentan mire vamos a hablar de una situación que ha ocurrido que es totalmente mediática que tiene que ver con la selección peruana el trabajo como dijimos de este tridente de de Juan Carlos Oblita Antonio García y Ricardo Gareca ha sido extraordinario y se ha encontrado con un con un con jugadores que si bien es cierto han tenido compromisos no tienen el nivel futbolístico que han tenido Jorge Soto José Soto Juan Reynoso Norberto Solano Juan Jallo Marco Chuliza este Chorrillano Palacios el mejor André Mendoza el mejor Claudio el mejor Jefferson el mejor Paolo pero esos mejores esos mejores y ese nivel contra quien compitieron contra Sudamérica campeón campeón mundial 1986 Sudamérica subcampeón mundial 1990 Sudamérica campeón mundial 1994 Sudamérica campeón mundial 1998 Sudamérica campeón mundial 2002 pero en el 2006 Sudamérica no llegó a la semifinal en el 2010 Sudamérica no llegó a la semifinal en el 2014 si llegó a la final subcampeón y en el 2018 Sudamérica no llegó a la semifinal entonces también se ha encontrado con un Sudamérica en en menos en un nivel un poco menor Entonces, para poder realmente entender y hacer una evaluación, hay que ver en todo. No nos podemos quedar, mira, hoy llegamos en el repechaje en el quinto lugar y llegamos al Mundial de Rusia. Hoy llegamos en el repechaje en el quinto lugar cuando nos eliminó Australia. No, hay que ver, hay que analizar absolutamente todo para entender qué es lo que nos ocurre y después de analizar, estudiar, ver cuáles son los correctivos. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué en el fútbol de Perú estamos viendo? O sea, ¿estamos analizando? No estamos analizando nada. Entonces, salimos nosotros los dirigentes, salimos nosotros los directivos, salimos nosotros representantes, delegados de clubes y decimos, ojo, lo que nos está ocurriendo. Somos la última liga en Sudamérica. Esto no se sostiene con nada. Entonces, no se logra entender que el mensaje no es para favorecer el rendimiento o únicamente a mi club Alianza Lima, sino lo que estamos viendo es porque queremos... Menores, Tito, menores. Apuntemos a menores. Lo ha dicho Ricardo Gareca, Juan Carlos Zoblitas, Alianza tiene una sola cancha, no hay dónde trabajar. Entonces, si no iniciamos por ahí. A ver, ¿cuál es el plan del Fondo Blanquiazul con la infraestructura para menores? Porque Eva Kahn, que Farfán se ha fichado, todo el mundo aplaude, van a Copa Libertadores, campeón, subcampeón. Por ese lado, bien, ¿no? La gente se enamora del primer equipo. Pero cuando volteas, abres la puerta de la casa y te das cuenta que no hay canchas para los chicos. Entonces, ¿cómo a veces pretendemos crecer y pedimos reingeniería, que cambie la estructura del fútbol peruano? Cuando un equipo como Alianza y otros más también, que tienen mucho tiempo en el fútbol peruano, no le dan condiciones a sus menores, no hay cancha. Tito, eso es increíble. Oscar, extraordinario y de verdad que mi respuesta, alguna vez la he dicho y cae pésima para mis amigos, enorme cantidad de amigos, directivos que tengo. Pero yo siempre considero que cuando hacen una pregunta no tienen que decir lo que realmente piensan, ¿no? ¿Por qué crees que nosotros, los directivos, yo soy socio vitalicio del Club Alianza Lima, mi papá me hizo de los seis años, creo, ¿no? Y he tenido un paso por la directiva de Alianza Lima como era anteriormente. ¿Cuál es el motivo que nosotros, como Club Alianza Lima, los dirigentes, perdimos la administración y entró el Estado peruano mediante la SUNAT? Obviamente porque nos equivocamos mucho. Alianza Lima anteriormente, excepto del estadio, nunca tuvo una visión de crecimiento de futuro, absolutamente nunca. Por lo tanto, hoy sufrimos las consecuencias. Pero, ¿qué es lo que nos ocurre actualmente cuando es Club Alianza Lima? No, la administración nefasta, la primera de Alba Consul con Susana Cuba fue nefasta. Pero a partir del señor Cristian Busto, el señor Renzo Rato, Katia Borges, el señor Miguel Pons, y ahora que está Diego Guerrero, y que posiblemente entre otras se nombre una nueva administración, porque creo que Diego tiene por un periodo corto. Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto que se tiene hoy? Hoy, sí, Alianza Lima, ¿qué ve? Que es indispensable tener, como tú bien dices, Óscar, una sede social, tener un crecimiento. Ha salido los medios de comunicación, ¿cuál es el movimiento que está haciendo Alianza Lima? La búsqueda, que básicamente está enfocado hacia el sur de Lima, y estamos en ese afán de conseguir. Hemos tenido algunas conversaciones con diferentes clubes para comprar su sede social. A mí no me correspondería decirlo, pero sí, lo estamos buscando, porque nos hemos dado cuenta que ahí está la enorme falencia del Club Alianza Lima, y Alianza Lima lo merece. Entonces, ese es el enfoque hoy. Afortunadamente, Alianza Lima tiene una fortaleza económica. El año pasado hemos tenido una gran utilidad económica. Presuntamente, este año está enfocado, si todo sigue yendo en los caminos normales, que vamos a duplicar, al menos, este ejercicio económico favorable, muy bueno del año pasado. Así que esperemos... Algo para consultarle, algo que me es imposible dejar de preguntar. ¿Cuál es la situación de Jefferson Farfán en este momento, para que le comunique al hincha de Alianza Lima? Bueno, a ver, mire usted, es un tema netamente médico y futbolístico. Lo que yo tengo conocimiento es que Jefferson está integrado ya hace bastante tiempo netamente al plantel. Obviamente se le va llevando de a poco. La expectativa que tiene el Club Alianza Lima es aproximadamente, en el clausura, en la primera fecha de clausura, que ya pueda jugar. Ojalá que esto se plasme. Nunca olvidemos que la lesión de Jefferson ha sido muy complicada, como la de Paolo, y siempre uno tiene, digamos, expectativas o tiene informes médicos. Lo normal es que en tal fecha estén, pero colisiona con la edad de 38 a 39 años o 37 años, que siempre, que siempre, un poco como que no termina siendo exacto lo normal, ¿no? Si, por ejemplo, si a usted le dicen, a usted le dicen, mira, lo voy a operar, usted ya del estómago, su recuperación en dos semanas, usted la tiene en dos semanas. A mí, que tengo 60 años, me dicen la operación, va a ser en un mes y me puede demorar tres meses, ¿no? Porque hay una diferencia, evidentemente, de edad, ¿no? Pero te sometes a la operación, Pestito, ¿no? No evades la operación y trata de hacer otros métodos nacionales, ¿no? Que ya sabemos cómo son, ¿no? Lamentablemente, acá hablamos con el doctor desde España, con el doctor Cugat, y dijo, Farfán, si quiere volver a jugar al fútbol, tiene que volver a someterse a una operación porque el cartílago lo tiene desprendido. Bueno, nunca más se quiso operar y así es imposible que vuelva a las canchas. Así de simple. Mientras que ustedes lo dicen, ya viene, ya viene el causura, al final de causura, el siguiente campeonato, pues, eso no es el... Claro, bueno, hay un tema que es fundamental, ¿no? Nosotros, o sea, siempre Farfán es un hijo del Floresta Lima y uno lo quiere y lo respeta. Hay un tema que también es fundamental, ¿no? Fuera de toda la situación futbolística y las expectativas que podemos tener como institución, hay algo que prevalece por encima de todo, que es el ciudadano, la persona Jefferson Farfán Guadalupe. Él tiene que privilegiar para que cuando tenga 40, 45, 50 años, esté en perfecto estado y yo con 60 años hago deporte hasta ahora corro. Entonces, por lo tanto, ese debe ser el primer punto, ¿no? Nosotros como institución le damos todas las condiciones para que él pueda recuperarse, pero solamente él conoce su cuerpo y él sabrá si continúa o no, ¿no? Pero ojalá, de acuerdo con los informes que siempre se hacen, que pueda reintegrarse prontamente al club, ¿no? Listo, Tito. Muchísimas gracias por todo este debate. ¿Y en qué crees que termine esto que le han pedido a la federación? En nada. A ver, nosotros somos asambleístas y como asambleístas tenemos el legítimo derecho de pedir todas las cuentas y la federación tiene la obligación de rendir cuentas a sus asambleístas. En este caso tiene la obligación de rendir cuentas al Club Arias de Lima, que en la carta está siendo acompañado por el Club Cienciano y por un libertario de deporte, ¿no? Así que, por lo tanto, nosotros tenemos el derecho que nos confiere el estatuto. Y la federación tiene la obligación de rendir cuentas a sus asambleístas de base. Por lo tanto, esta es una situación que uno lo pide como un derecho y espera la respuesta como una obligación del ente rector. Ok, listo. Muchas gracias, Tito. Un gran abrazo. Listo. Gonzalo, siempre recuerdo contigo. Muchas gracias. Con Oscar. Saludos. Un gran abrazo después de muchos años y siempre lo mejor para ustedes. Muchas gracias.